Vamos a tomar la línea 9 de metro y vamos a ir a la parada de Herrera Origa y vamos a tomar las salidas de Fermín Caballero para visitar a los amigos de Senda Animal y la he encontrado totalmente reformada mucha cantidad de plantas, de orquídeas, plantas para terrario todo muy perfecto y muy bien surtido también tiene plantas termívoras y accesorios para los terrarios como placas térmicas, luces y terrario también tienen ampliación de Acuaya Fluvia ¡Gracias! ya que estamos hemos comprado calcio y vitamina D3 con calcio para nuestros vecinos ¡Muchas gracias a Mario y a David por dejar tomar las imágenes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!